Producción acumulada. La generación acumulada de la central hidroeléctrica de Itaipú, correspondiente al año 2020, ya superó los 70 millones de megavatios hora. La capacidad de producción se mantuvo en los niveles óptimos a pesar de la crisis hidrológica y menor demanda de energía a causa de la pandemia. Puente de la integración. Los presidentes de Paraguay, Mario Abdo Benítez y de Brasil, Jair Bolsonaro, observaron los trabajos de construcción del Puente de la Integración y resaltaron las buenas relaciones entre los países. La obra, que ya supera el 40% de avance, es financiada por Itaipú, con un aporte de 84 millones de dólares. USF y agua potable. Itaipú entregó otras cinco unidades de salud de la familia USF en Alto Paraná, de las 25 que construye actualmente la entidad en el décimo departamento. Igualmente, fueron habilitados dos nuevos sistemas de abastecimiento de agua potable, de 54 previstos para el territorio alto paranaense. Importante logro. Itaipú, a través de sus direcciones jurídica y de coordinación, recuperó un terreno de 2,5 hectáreas en Salto del Goirá, departamento de Canindayú. El inmueble, que se encuentra dentro del área de embalse de la central hidroeléctrica, estaba siendo utilizado ilegalmente por una firma arenera. Apoyo a agricultores. El gobierno nacional, a través del programa Mi Huerta, financiado por Itaipú, hizo entrega de insumos agrícolas a 200 beneficiarios de Iguazú, Alto Paraná. La asistencia a las familias productoras se da en el marco de mitigación al impacto ocasionado por la emergencia sanitaria del COVID-19. Convenio tripartito. Un total de 107 proyectos fue presentado por la Universidad Nacional de Asunción y la Universidad Católica al director general paraguayo Ernst Bergen, en el marco del convenio tripartito de cooperación técnico-científico, firmado en octubre pasado entre la Itaipú y las universidades mencionadas.